Con esa ventaja, ponemos tranquilos con nosotros. Nos sorprendió en la aparición que pasó en el año pasado. Es la forma de posicionar un equipo como nosotros, de tener posición y con todo el aprioto, ¿no? Pero creo que a su tiempo, con intensidad y con mucha más movilidad, pudimos contestar eso y terminamos rinconando un equipo que nos murió un... pusieron un gran deslético, que se duraba de... que venían haciendo y que se iban a poder aguantar los 90 minutos. Y ahora para el domingo. Hay que seguir con la intensidad. Este partido es el primer primer tiempo. Son 180 minutos donde los primeros 90 nos vamos 2 a 1, pero la serie no está cerrada, todo lo contrario. Este ritmo que pudimos imponer hace unos tiempos, hay que ponerlo desde inicio en Córdoba, y ahora podemos volver a llegar a llegar.